Sinceramente creo que el esfuerzo está sobrevalorado porque muchas personas se esfuerzan demasiado y no consiguen los resultados que desean de hecho es un problema muy grave para muchas empresas veo que las personas trabajan demasiadas horas que trabajan duro además veo que realmente muchas empresas se esfuerzan muchísimo por conquistar a sus clientes por conquistar mercados por inventar productos y servicios nuevos o por expandirse e internacionalizarse pero una gran parte de ellas no consiguen aquello que desean de ahí que te invite a adoptar un cambio de paradigma y que en lugar de hablar de una cultura del esfuerzo hablemos de una cultura de la inteligencia en la cual realmente lo que tenemos que hacer es actuar de forma inteligente a actuar de forma sabia actuar de la mejor forma para conseguir el objetivo que deseamos la eficiencia cada día más es un valor en las empresas conseguir hacer lo máximo posible con los mínimos recursos posibles en el mínimo tiempo posible para generar el máximo beneficio posible es realmente aquello a lo que cualquier empresa sea de un empleado o sea de cinco mil empleados debería de aspirar en este momento es posible que en tu empresa no estéis actuando de la forma más inteligente es posible que tenga la sensación de que os esforzado demasiado y no conseguís aquellos resultados que realmente queréis y deseáis seguramente es porque os habéis creído aquello de que hay que esforzarse mucho para conseguir los objetivos que uno quiere mira yo te invito a contemplar otra realidad a que te esfuerces de forma inteligente aquí en la forma las cosas de la forma más sabia posible a que realmente inviertas en conocimiento ya que ese conocimiento pueda realmente transformar a tus personas a tu organización y que realmente pueda asegurar el futuro de vuestro proyecto y que no acabe después tendremos que esforzarnos por supuesto el esfuerzo es algo que realmente cualquier profesional que quiera hacer algo positivo en la vida conoce y que sabe y que realmente yo creo que todos hoy en día nos esforzamos lo suficiente es evidente pero sin inteligencia por mucho esfuerzo que hagas realmente no vas a conseguir absolutamente nada así que recuerda la ley del mínimo esfuerzo es realmente algo que tendríamos que darle una mejor fama a la que ha tenido hasta ahora realmente yo admiro a aquellas personas que haciendo muy poco consiguen mucho por favor y y y y y y y y y Gracias por ver el video.